Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Génesis y hoy quiero al fin... Bueno, no es que quiera. En realidad no es que quiera, sino que apenas tuve la oportunidad de hacerlo y de verdad ya tenía muchas ganas de grabar una reflexión, pero pararme aquí y reflexionar junto con ustedes conlleva bastante tiempo, cosa que en los últimos semanas, meses, no he tenido mucho. Por eso es que de repente ven que subo un video de maquillaje, porque mientras me maquillo para ir al trabajo o a la calle o a donde sea, es que realizo, pues lo grabo. Y bueno, pues hoy vamos a reflexionar al fin. Si ven que me levanto a mirar hacia allá es porque estoy vigilando a mi perra Bellita, porque de repente hace travesuras y entonces estoy pendiente. Pero hoy vamos a hablar acerca de un enemigo emocional llamado apego. Y es que el apego emocional es uno de los mayores sufrimientos que vive la humanidad, según varios psicólogos. Y es que si tú consideras que algo o alguien es, atención con esta palabra, indispensable, indispensable para tu felicidad, entonces tienes un grave problema de apego emocional. Y es que crear una relación dependiente es como entregar tu libertad a cambio de una esclavitud total en todos los sentidos. Cuando vives en apego emocional, creas un sentimiento de miedo en tu vida. Como te decía, intercambias tu dignidad, intercambias tu libertad, tu independencia, hasta tu alegría y tu felicidad, porque como que te esclavizas a algo o a alguien y crea en ti ese miedo de perderla o perderlo o qué pasaría si ya no está más contigo. Y sin duda alguna tu alegría se va, se derrumba, vives ansioso, vives frustrado, porque estás pendiente de que esa ilusión que tienes no se pierda o no se vaya. Y te voy a dar algunos tips por aquí para que tú identifiques si estás viviendo en apego emocional. Es importante identificarlo, reconocer que tenemos este problema y pedir o buscar ayuda, ya que de verdad esto te consume, te acaba y te puede hacer la persona más triste, más infeliz de todo el mundo. Así que chécate estos puntos. Si tu felicidad se centra en esa persona o en esa cosa que puede ser un bien material, aunque parezca loco, si tu felicidad se centra en eso y no disfrutas de estar con nadie más, no disfrutas nada más que estar con esa persona, esa persona a la que amas o a la que aprecias, entonces tienes apego emocional. Tienes apego emocional si tu alegría se basa en muchos sentidos en lo que los demás piensen u opinen de ti. Si todos te alaban, si todos te aplauden, si todos te tratan bien, qué felicidad y estás muy contento. Pero si es todo lo contrario, entonces tu felicidad se va, desaparece y este tipo de personas que viven en apego emocional hacia las amistades o hacia las personas que les rodean, dependen en exceso de los demás para poder estar bien. Y este punto es muy importante, se vive en la relación de noviazgo, se vive también en la relación de amistad y también mucho, mucho se repite en la relación de matrimonio. Tú vives en apego emocional si evitas a toda costa llevar a la contraria o entrar más bien en confrontaciones con tu pareja por miedo a que se enoje, por miedo a que se separen, por miedo a que te quiera dejar o por el temor a molestarle o a ser rechazado. Creo que este es un error muy típico en los matrimonios. A veces el hombre, con tal de no hacer enojar a su esposita, pues no le dice las cosas que quizá no le están agradando, pero créeme, créeme que más tarde la bomba explota, es como una especie de nieve que la bolita es pequeña, pero va rodando y se hace grande hasta que aplasta todo lo que está a su alrededor. Si tú no confrontas las cosas, si tú como hombre no tienes la autoridad de varón de casa, de decirle las cosas a tu esposa, claro, en amor, créeme que si se va a aprovechar de ti y te va a hacer como ella quiera, pues no hay autoridad en ti como hombre. Otro punto es que las personas que viven en apego emocional anteponen el deseo de todos los demás antes que el suyo. Se siente como si su vida no valiera mucho como para tomar decisiones. Puedes vivir en apego emocional si solamente te sientes bien contigo mismo cuando tienes a alguien a quien querer, cuando tienes dinero, cuando tienes casa, cuando tienes coche o cuando tienes amigos o cuando tienes pareja, pero cuando no está nada de eso, te sientes vacío, te sientes sin sentido. Ojo, tienes apego. Puedes vivir en apego si te invade a menudo un miedo a perder lo que tienes, miedo a perder tus bienes materiales, miedo a perder a tus amigos, miedo a perder a tu trabajo, miedo de perder a tu pareja. Y cuidado aquí porque ese mismo miedo te está impidiendo disfrutar de lo que tienes. Y este es muy, muy importante porque hay personas que creen fácilmente en los chantajes de los demás y no soportarían que alguien por su culpa se hiciera daño. Ya sabes, alguien te dice, es que si me dejas, me mato. Es que si me dejas, yo me deprimo totalmente. No sé qué tantos pretextos te puedan decir, pero por ese chantaje emocional, tú cedes y entonces vives ahí con esa relación dañina, con esa amistad tóxica y entonces te esclavizas por completo. Eso es tener apego emocional cuando permites que te manipulen emocionalmente. Es decir, sacrificas tu felicidad para dársela a otros, aunque tú seas totalmente infeliz. Y fíjate, este me encanta porque se repite mucho y es que hay personas que prefieren sufrir, prefieren vivir en el mismísimo infierno antes de desengancharse de la persona que les está haciendo daño porque no saben cómo terminar esa relación y más aún piensan que no van a poder salir adelante sin esa persona. Sienten que necesitan al otro para que su vida tenga sentido. Ojo, aquí de verdad ya está más que claro que tienes apego emocional y es algo de cuidado. Si el sentimiento de culpa está constantemente en ti y crees que la felicidad de los demás depende de ti, que tienes que hacer todo para hacer feliz a esa persona, entonces apego emocional. Te puedes sentir con la obligación de contentar a los demás porque si no lo haces, te sientes totalmente culpable. Oh, qué bonito, ya se iluminó porque salió el sol. Ok, y esto también se repite mucho en las relaciones de noviazgo. Conozco personas que una vez que tienen novio o tienen novia se apegan tanto a esa persona que los demás ya no importan, ya no importa mamá, no importa papá, los hermanos, los amigos, ya no estás para nadie. Inclusive te aíslas de la sociedad porque tu vida gira en torno a él o a ella. Cuidado, esto es apego emocional. Y el último punto es que esa relación genera ansiedad, ya sea una relación laboral, alguna amistad con una persona, lo que sea genera ansiedad porque tienes miedo a perderla y crees que si se acaba tu vida ya no tiene sentido. Y ahora vamos a platicar un poquito de todo esto. La verdad es que a todos nos gusta tener una persona con nosotros. Es muy bonito, es de verdad la vida hermosa, todo brilla y hay colores por todos lados y en el aire se respira el amor. Pero la diferencia de una persona que no es dependiente emocional a la que sí lo es, es que la primera, bueno, puede tener una ruptura, puede tener melancolía, puede sufrir, puede llorar, puede andar por ahí en las esquinas llorando, quizá cuando ves aquel recuerdo que te trae aquella persona que estuvo en tu vida y que ahora no está, pero sigues adelante. Sí hay un proceso de duelo, sí hay un proceso de luto y lo guardas, ¿verdad? Pero tienes en tu mente, en tu corazón, el deseo, el ánimo de luchar, de que la vida sigue, de que nada se ha terminado y las personas dependientes, para ellas el mundo se acaba, para ellas ya nada tiene sentido. Muchas intentan quitarse la vida, muchos creen que su vida ya no vale, ya no importa, se aíslan, se deprimen, dejan el trabajo y bueno, esto realmente ya es muy, muy triste, es una condición en la verdad en la que nadie debería estar y esto sucede cuando no entiendes que vales mucho. Tú que estás ahí, vales demasiado, vales tanto que nadie, escúchame bien, nadie merece que tu vida dependa de esa persona, mucho menos de un objeto. Tú veniste a este mundo para amar, para dar felicidad y para ser amado también y quien no te ama, quien no te valora, mira, ¿sabes qué? Deberías de decirle adiós y seguir la vida con entusiasmo, con optimismo, creyendo que si esa persona ya se fue o esa persona no te valoró, creyendo que vendrá alguien que sí lo hará. Y bueno, quiero platicarte un poquito de mí, gracias a Dios, creo yo que no he tenido apego emocional porque el apego emocional realmente ya es algo fuerte y delicado. Sí tuve algunas relaciones que en su momento fueron lindas, pero también en su momento fueron tristes. Yo sabía que no tenía que quedarme ahí porque si me quedaba ahí era como estar condenada a algo que realmente no quería vivir. Bueno, como en toda relación se dio esa parte, ¿verdad? En la que nos separamos, se rompió la relación amorosa y entonces ahí es donde tú tienes que decidir y donde yo decidí esforzarme, luchar, seguir viviendo, seguir sonriendo. Obviamente toda relación duele, obviamente toda relación pues de cierta forma te hace sentir triste, ¿verdad? Pero cuando entiendes que eres especial, que eres valioso, que eres valiosa, importante, tan importante, tan especial que bueno fuiste creada por las manos de Dios y que ese mismo Dios que te creó tiene a alguien importante para ti tu vida realmente cambia, tu manera de ver la vida es diferente. Y yo vi que todo lo que me pasó con esas otras personas, y esa suena como que a muchas, pero no realmente fueron dos nada más, todo lo que me pasó con ellos, bueno, fue un aprendizaje, fue algo que me estaba formando, algo que me ayudaba para bien y para que cuando viniera la otra personita especial, bueno, yo aprendiera cómo tratarle y cómo esa persona debería de tratarme correctamente a mí como una hija de Dios, como una princesa especial. Creo que todas las mujeres deberíamos de pensar eso. Si el niño que está hoy contigo, tú sientes que no te ama, no te valora, no te da tu lugar y mereces algo mejor, no es que pienses que mereces algo mejor, es que realmente tú seas mujer, seas hombre, mereces a alguien que te trate mejor, a alguien que te ame realmente. Así que creo que es momento de despegarte. No te lo voy a negar, como te decía, sí llegué a sentirme triste, pero dije, ya vendrá el bueno, ya vendrá el hombre especial que Dios tenga para mí. Mientras tanto, voy a seguir mi vida, voy a seguir alegre y empecé a viajar, empecé a trabajar en otras cosas, hice muchas actividades hasta que realmente llegó esa persona con la cual hoy soy muy, muy feliz. Pero lo que quiero decirte es que tomes decisiones. Toma la decisión, primero, de terminar cualquier relación dañina que te esté causando apego y segundo, toma la decisión de despegarte de ahí, de ser feliz, de sonreír, de disfrutar la vida y de luchar. Porque a este mundo venimos a dos cosas o a tres o a cuatro, no sé, muchas, pero a las que se me ocurren hoy es a ser felices a los demás y a ser feliz tú mismo, a ser feliz a Dios cumpliendo sus propósitos y disfrutar de todas sus bendiciones. Por último, te digo que no responsabilices a nadie más de tu felicidad. Tú eres el que escribe aquí tu historia. Siempre recuerda pedirle a Dios que tome tu mano para poder escribirla correctamente, pero tú eres el que decide si eres feliz o no eres feliz. Así que espero que este video te haya servido, que decidas hoy despegarte emocionalmente de cualquier cosa, de cualquier persona que te esté dañando. Entiende que es por tu bien. Y me despido con esta frase que dice que cuando uno se ama correctamente y no está apegado a nadie más, es entonces cuando está listo para disfrutar de la vida y por ende hacer felices a los demás. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!